¿Cuántos de vosotros diríais que no habéis hecho nunca clic en un enlace de Google AdWords o de publicidad? No me lo creo. No me lo creo. ¿Y en algún enlace de AdSense, alguna publicidad que está dentro de una página web? Eso ya es más difícil porque a veces ahí ya están disimulados de alguna manera con el contenido. Bien, la cuestión es poner en contexto el tema del posicionamiento orgánico y la importancia que tiene. Sobre todo a nivel del SEO, que es el posicionamiento, el hecho de que tres cuartas partes no pasan de la primera página de resultados. Aunque con los nuevos cambios que están habiendo en los buscadores, esa página es muy variada. Hay mapas, hay fotos, hay vídeos, hay productos desplegables en los anuncios. Entonces ya se complica un poco más la navegación y es difícil poder llegar a conclusiones tan exactas. Son estadísticas que nos dan un poco la orientación de dónde debemos de ubicar el SEO y el posicionamiento. Al final el SEO se trata de que cuando yo busque ahí algo, aparezcamos lo más arriba posibles, sin necesidad de pagar por cada visita. ¿De acuerdo? Entonces, terminología que debemos tener en cuenta para poder trabajar el posicionamiento. SEM es todo lo que se hace para aparecer en un buscador, absolutamente todo. Aunque luego veremos que por problemas culturales, por cultura que se viene ya trayendo de un tiempo atrás, hemos cambiado algunos términos. La cuestión es SEM es Search Engine Marketing, cualquier cosa que se hace para aparecer en un buscador, da igual donde sea. Tenemos luego el SEO, que es la optimización para aparecer en los resultados de búsqueda orgánica, aquella en la cual no se paga por aparecer, no se paga directamente al buscador. Sin embargo, la traducción que se ha hecho en español es posicionamiento en buscadores. Creo que esa terminología en inglés es más acertada, porque da la idea al cliente de que vas a hacer lo posible por mejorar su página y que el buscador, insisto, el buscador, sea el que determine la importancia para ponerte más arriba o más abajo. Sin embargo, en español, cuando un cliente contrata, contrata directamente el posicionamiento. No espera que tu página esté mejor, espera que tu página esté la primera, directamente. Con lo cual, ahí hay una confusión, porque posicionarte en la página de resultados también se hace con pago, no solamente de forma orgánica. De manera que mucha gente en internet, cuando busca posicionamiento en buscadores, acaba encontrando empresas que hacen un posicionamiento de pago. No confunden el SEO con el pay per click, pero si dices posicionamiento en buscadores, no puedes delimitar cuál de las dos haces. Habría que delimitar entre el orgánico y el de pago. El de pago, pay per click, pago por visita. Luego tiene varios derivados, pago por impresiones, pago por acción, pago por lead, pago por conseguir los datos de contacto. Pero sí que es importante distinguir el SEO del pay per click, del PPC. Aunque, como ya digo, por motivos culturales, los SEOs llamamos al pay per click SEM. Y en mucha bibliografía encontraréis que hay gente que hace SEO y hay gente que hace SEM, en referencia al pago por click. Sin embargo, intentamos de alguna manera, unos cuantos, hablar con propiedad. ¿Pay per click o SEO? Una de las dos. Aún así, es muy normal que a lo largo de esta charla, pues de vez en cuando diga SEM, haciendo referencia al pago por click. Entonces, ya tenemos claro que una página de resultados muestra resultados tanto orgánicos como de pay per click y los identificamos claramente. Como veis, se ha marcado SEM para que la gente que lo llama así no se confunda. Además, esta página se complica con el tiempo. Aparecen resultados de fotos, de imágenes, pero lo que tenemos claro es que el SEO cuesta dinero, aunque no lo haga un profesional, si lo hace la propia empresa, tiene que dedicarle horas. Y al final esas horas es tiempo y es dinero, pero cuesta tiempo en aparecer en la primera página o en las dos primeras páginas. Un tiempo indeterminado. Sin embargo, si hacemos pay per click, el resultado puede aparecer de manera inmediata. En el momento yo pago por que salga ese resultado, ya puedo tener ahí el resultado en la posición que además yo elijo. Obviamente, el que más paga sale en la parte más arriba, aunque hay otros factores determinantes. ¿Qué ocurre? Que las empresas quieren aparecer en buscadores y, sin embargo, en una encuesta realizada el año pasado, no hace mucho, la inversión que van a destinar al posicionamiento en buscadores es apenas de un 10%. Con lo cual, te da un poco la idea de que sí quieren estar, pero no tienen muy claro cómo. Aunque la mayor parte de tráfico sea de resultados orgánicos, sí tenemos ahí que invierten un 20% o dicen que invierten un 20% en el pago por click. También, una nota para la gente que lleva el tema de social media, tanto social media, tantas redes sociales, más o menos invertirán el próximo año un 11% de su presupuesto de marketing online en el social media. Tened en cuenta que si la web supone una cuarta parte, podéis estimar que si una web cuesta 2.000 euros, como mucho invertirán 8.000 al año, de los cuales otros 2.000 se irán al pay per click y solamente 1.000 se irán al posicionamiento orgánico. Entonces, si yo hago una búsqueda, por ejemplo, para E3 2011, como veo ahí los resultados, están peleando junto con otros 162 millones. La cuestión está en que todos quieren aparecer en el top 10. Suerte tiene 3dejuegos.com, Zona Red y MeriStation y Neoteo, porque compitiendo con el E3 Expo solo muestra un resultado, ya implica que están haciendo un buen trabajo de posicionamiento en buscadores. ¿De acuerdo? Si yo hago una búsqueda para un juego, ya la cosa se complica, porque además de salir la página del juego oficial, aparecen las fotografías, las imágenes, los vídeos, las noticias, ya es un poquito más complicado. Tenemos a la omnipresente Wikipedia, que recibe muchísimos miles de enlaces, lo cual le da un valor en posicionamiento muy alto. Si yo busco entradas para Campus Party, la Campus Party copa los cuatro primeros resultados y luego ya empieza eresungeek.com y viajoven.com. Como vemos, ya competimos con medio millón de resultados, lo cual tampoco es baladí. No es cosa de, yo hago mi página y aparezco el primero. La cuestión está en que el posicionamiento que contratan las empresas quieren que sea ese. Yo hago mi página, yo la subo a internet y quiero salir el primero. Para todo eso tenemos una respuesta muy rápida y muy sencilla. Hay que hacer pay per click. Si no, no puede ser nada tan inmediato, ni tan rápido, ni a elegir. La realidad es esta. La realidad es que cerca de tres cuartas partes, hasta el 80% del tráfico de un sitio de éxito, suele provenir de buscadores orgánicos. Con lo cual, es lo que más tráfico trae, pero es donde menos invertimos. Un caso práctico de una empresa internacional que invierte 30.000 euros al mes en pay per click y 30.000 euros al año en SEO. Pese a que el 80% del tráfico que recibe es de buscadores orgánicos. Entonces, ahí es algo que la empresa tiene que valorar hasta qué punto va a invertir en algo que es a futuro o en algo que es inmediato, pero que cuesta bastante más dinero. En el SEO tenemos que enamorar básicamente a dos. En España, Google. Tiene un 98% de cuota de mercado, por lo tanto, hay que enamorarlo a él para conseguir ese posicionamiento. En el otro lado está el usuario. Tiene que enamorarse de lo que hemos puesto en la línea de texto para poder hacer click. Dado que si no estamos el primero, tendremos que llamar su atención de alguna manera para conseguir que haga click aún estando el segundo o el tercero. Bien. Google, tenemos una relación los SEOs de amor-odio. El doctor maligno, el profesor maligno, era el personaje más carismático de todas las películas. Y todo el mundo hace las coñas de mini-yo y esas cosas. Pero, sin embargo, era el malo. Pues con Google pasa lo mismo. Trabajamos con Google, trabajamos, entre comillas, sin cobrar de él, para Google, para ofrecerle los resultados óptimos para que el usuario encuentre la información que busca. Pero, sin embargo, él no trabaja con nosotros. Cambia las normas, cambia las reglas, cambia las páginas. Por ejemplo, esta semana, cuando hacéis una búsqueda de un producto, aparecen resultados de Google Shopping. ¿Los habéis visto? ¿Cuántos habéis visto que al buscar un producto, aparecen productos con precio ahí? Bien. Esta semana ha cambiado las normas para aceptar esos archivos, de manera que todas las empresas están adaptando su sistema informático, su sistema de datos, al nuevo sistema que pide Google. Y si mañana hiciera otro cambio, tendríamos que hacer otro cambio todos. Y si mañana lanza una nueva etiqueta, como lanzó hace dos semanas, todos tenemos que añadir esa etiqueta. Todos trabajamos con y para Google, o con y para los buscadores, Yahoo, Bing, Yandex o Baidu. Y ellos intentan ofrecer el resultado más relevante para el usuario, que no tiene por qué coincidir con lo que la empresa nos encarga. Este señor es Matcats. Matcats es, para los SEOs, digamos que sería Dios. Es el responsable del equipo de búsquedas de Google. Este señor es el que trabaja con un montón de gente, definiendo esas normas de posicionamiento, lanzando algoritmos nuevos y definiendo por dónde va a ir el resultado de las búsquedas de cara a los próximos años. Con lo cual, tenemos claro que el SEO es conseguir aparecer, el primero, para una búsqueda de nuestro interés. Por ejemplo, consultor guapo. Bien, esto implica varias cosas. Lógicamente, yo no soy el consultor más guapo de España, a no ser que preguntemos a mi madre. Lo que demuestra es que Google no tiene la verdad. ¿Cuántas veces habéis oído eso de, lo he visto en Internet? O lo he visto en Google. Yo no me fiaría mucho de lo que me dijera Google a la hora de las normas ortográficas de una palabra, a la hora de consultar una traducción, porque no sé quién está detrás. Entonces, igual que no tiene la razón en este caso, bueno, ojalá sí, y yo sea el consultor guapo, no la tiene muchas veces para las búsquedas que hacéis. Por eso, muchas veces os toca repetir y repetir y repetir y repetir y refinar la búsqueda, porque hay mucha gente posicionándose sin llegar a ofreceros la información que queréis. Bien, ¿alguna cuestión hasta el momento? ¿Va bien? ¿Algún tuit? Vamos a entrar un poco en el tema de los factores SEO, aunque no quiero hacer un taller práctico SEO, porque podría llevarnos muchas horas. Un curso que estoy haciendo ahora es de 32 horas de SEO. Sí quiero distinguir varios factores. Los factores internos, los que son propios del servidor donde tengo la página, dependen de mí mismo, y los factores externos o factores off-page, que dependen de lo que ocurre fuera de mi servidor. Además, el tercer factor es la competencia, lo que hacen los demás. Muchas veces las empresas pierden posicionamiento, no por los cambios en los servicios, no se van a estar quietas, de manera que ellos están compitiendo por mejorar su posicionamiento. Yo diría que esos tres son tres pilares en los cuales basar la mejora de un sitio web. Y sí quiero en esta charla dar dos factores, dos de ellos. A mi parecer, yo creo que son de los más interesantes en este año. Las palabras clave. Tenemos que tener bien realizado el estudio de las palabras por las cuales queremos aparecer. No vale coger y decir, yo quiero aparecer por SEO. Si hacemos una búsqueda por SEO, ¿quién creéis que es el primer resultado? Exceptuando a los SEOs, ¿eh? La Sociedad Española de Ornitología, que tiene el dominio comprado hace muchísimo tiempo, y los SEOs estamos peleando contra un montón de pájaros. De una manera que, de cierta manera, nos sentimos como halcones. Hay quien dice buitres, pero no, como halcones. Como halcones que vamos persiguiendo ese posicionamiento. Nadie se posicionaría por SEO, porque la gente que busca SEO está buscando información general. No me van a contratar, de manera que... ... ...